Cultivos inmensos de maderables y una cantidad de procesos. Felicitaciones y quiero que por favor nos diga directamente a los santandereanos porque es algo para copiar. Desde hace 11 años, en virtud del programa de Pacto Verde Cooperativo promovido por CONFECO, se generó un primer proyecto que se denomina hoy Cooperación Verde. Esa es una organización que inicialmente arrancó con 20 cooperativas aportantes, hoy son 52 cooperativas y un grupo de personas naturales. Se adquirieron unas 3.000 hectáreas en el municipio de Puerto Gaitán, región de Planas, casi lindando con el bichada y se sembraron allí 1.800 hectáreas de acacia mangiung en unos terrenos que antes eran prácticamente improductivos, tierras sin uso. Y se conservaron 1.200 hectáreas más en lo que se denomina bosques de galería, o sea, preservando las especies. ¿Qué nos da a la fecha? Hoy hemos generado alrededor de unos 280 millones de toneladas de CO2, es decir, recuperación, captura de CO2 y generación de oxígeno. El año pasado por esta época se colocaron los primeros 2.500 millones en bonos verdes porque las empresas que contaminan tienen una obligación legal de hacer una compensación y lo hacen a través de pagos de estos bonos verdes a empresas o entidades como la nuestra que produce oxígeno. Nuestra empresa cooperativa que se llama Cooperación Verde produce oxígeno. Además de estos datos, se han generado más de 100.000 jornales en ese terreno, en ese territorio. Están unas comunidades indígenas y colonos muy dispersos. Esos territorios eran el paso de los grupos armados violentos. Hoy en día eso ya ha desaparecido. Se han generado 100.000 jornales en una región donde nadie da empleo, donde nadie da trabajo. Esos jornales se han dado a esas comunidades indígenas y a esos colonos y eso ha permitido hacer un circuito económico en el territorio total. Pero además, a raíz de las plantaciones y el mejoramiento de esas tierras, empezaron a repoblarse especies endémicas de la región. Y entonces allá ya estamos viendo en los reservorios de agua, entonces estamos viendo nuevamente el cachirre, lagartico, venado, en fin, toda la fauna natural que se había perdido y algo maravilloso. Hoy en día estimamos en 25 millones de abejas el potencial que está en la plantación y eso nos ha permitido generar una línea de miel de acacia, la producción de miel de acacia. Este año prácticamente vamos a producir unas 50 toneladas de miel de acacia, pero digamos ese es el efecto de transformación y productivo, pero lo más importante, hemos logrado preservar a las abejas, que son los polinizadores naturales en altísimo riesgo de extinción con las implicaciones que ello tiene. Adicionalmente, ya hay en la plantación un acerrío que permite trabajar de manera industrial la madera, ya tenemos una bodega en Mosquera, en Bogotá, de más de mil metros cuadrados, en donde no solamente traemos el material ya preprocesado de la región, dando empleo en la región, lo traemos a Bogotá para hacer un valor agregado que es volver tablero industrial, tableros de madera industrial muy requeridos por la industria de la construcción y de los acabados arquitectónicos y con una extraordinaria calidad. Además de eso, hemos logrado hacer un proyecto muy puntual de ganadería no extensiva, que tiene un manejo diferencial para que no tenga el efecto de gases, efecto invernadero, o sea, estamos desarrollando un proyecto que permite dar seguridad alimentaria a los habitantes de la región y que nos permite pastorear un grupo no muy extenso de cabezas de ganado bajo los sombríos de los árboles y esto es como un proyecto que ayuda a mitigar también los gases efecto invernadero, pero también genera un circuito económico y de ingresos para la gente. ¿Lanamos un premio en Bogotá? Sí, no es el primero y esperamos que vengan muchos más. Vivo, el espectador conoció el proyecto, fueron a mirarlo y es que realmente es impresionante. Ustedes pueden ver videos, yo los invitaría a que buscaran en YouTube, en el canal de YouTube, Cooperación Verde, y ahí van a encontrar seguramente un video de unos 7 minutos y algo más, en donde ustedes pueden apreciar en imágenes, pero también en datos y cifras, lo que ha sido este proyecto de impacto socioeconómico en una región que de otra manera no hubiera podido acceder a este tema. Y esto, esas 52 cooperativas hoy además, una cosa maravillosa, son de propiedad de más de 2.500.000 colombianos. Y muchos de ellos seguramente no saben que su empresa cooperativa está como asociado y digamos, de alguna manera, ellos también están ayudando a este tema. Cumplimos de paso con uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos para mostrar. Muy bien, y lo felicitamos porque de hecho quería hacerle la pregunta directamente porque me enteré lo del premio. Estamos en una bela época, como dirían los de la moda. El gobierno ha estado como muy abierto a mirar, estuvo en la reunión de CONFECOP, que reunieron 38 minutos de intervención, donde se hablaron 36 de cooperativas y solamente dos minutos del sector financiero, de las cosas del país. Dentro de ese contexto, la superintendencia también tiene una actitud totalmente diferente. ¿Qué mensaje podríamos darle a esos cooperativistas santandereanos que hoy nos escriben? Es uno, la fortaleza del modelo. Dos, la identidad del modelo, basado en valores y principios que transforman el territorio. Lo transforman para el desarrollo, para el desarrollo humano sostenible, para la generación de trabajo, para la generación de ingresos, para los emprendimientos productivos, para la formación de circuitos económicos. Pues es que Santander nos enseña todos los días, en la práctica, no en la teoría, en la práctica, de lo que es capaz la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua cuando esto se convierte a través de una estructura empresarial. Dos, otros elementos que están llegando. Es que el mundo cambió y en esta nueva economía que se ha dado en llamar, los elementos, la naturaleza de las personas es hacia la cooperación. Ante tanta concentración del capital, la gente ya empieza a darse cuenta que la mejor manera de enfrentar con mayor capacidad de éxito y su desafío económico, su desarrollo empresarial, su empresa, es uniéndose. Vuelve el tema de la asociatividad. Y la mejor forma, no la mejor, pero una expresión ya muy probada en el mundo y en Colombia es la forma de empresa cooperativa. Pero además hay hechos concretos en los territorios. Y entonces nosotros no estamos hablando de unas hipótesis, sino que estamos mostrando hechos cooperativos en Colombia. y en el mundo. Y el Estado, los gobiernos, no solamente nacional, a nivel territorial empiezan a darse cuenta, a validar y a valorar que la forma cooperativa es un poderoso instrumento de inclusión para el desarrollo.